Bugabuga es uno de los mejores juegos de Roblox del cual esta es la segunda parte de nuestra serie. Hoy subiremos de nivel, visitaremos sitios peligrosos y nos haremos con mucho material para avanzar nuestra aventura. Todo esto acompañado de todos los trucos, secretos y los mejores consejos de supervivencia. Antes de empezar, dale a la campanita después de suscribirte y un like para que sigamos haciendo este trabajo. Debido a que suelen aparecer entre 2 a 3 personajes en el mismo sitio, deberemos escapar de esta isla, ya que es en la que inicialmente apareceremos. Por lo tanto, correremos lo más rápido posible sin construir una balsa, debido a que ahora podemos encontrar muchas gratis, ahorrándonos mucha madera. Es por eso que lo más inteligente que se puede hacer es no hacerlas y coger la primera que veamos de forma gratuita. Debido a que no tenemos muchas armas y armaduras valiosas, en principio podemos ir tranquilos por todo el mapa. Para girar la cámara es simplemente pulsando la tecla control y moviendo el mouse, así podremos ver la cara de nuestro personaje y su aspecto en general. Al igual que también podemos acercar y alejar la cámara, y esto se hace con la ruedecita del mouse. Una vez tengamos la mochila de plantas, vamos a hacernos una camiseta y pantalones de este material. Para ello necesitaremos tener dos plantas on-lift para la camiseta y otras dos plantas para los pantalones. Si no superamos el nivel 10, también podremos hacernos una camiseta, mochila y pantalones del material high, que más adelante enseñaremos cómo conseguirlo. Para ello, lo primero que voy a hacer es subir al nivel 10, para desbloquear objetos importantes que utilizaremos una y otra vez, tales como los objetos de hierro, como picos, hachas y armaduras, hasta incluso una trompeta de guerra. Yo espero que no sea mucho de gastar, aunque si queremos ahorrar el máximo de materiales posibles, una idea es romper la balsa si no la vamos a utilizar más, debido a que así obtendremos los materiales para volver a construir una nueva cuando las necesitamos. Uno de mis métodos preferidos para subir de nivel es por medio de los árboles de plantas amarillas, los árboles sal. Hay que decir que Talardo, recogiendo su bola amarilla, llamada Essence, nos dará 9 puntos de experiencia, de los cuales hará que subamos muy rápido de nivel. Lo curioso de esta isla es que es el único sitio donde podremos encontrar a este tipo de caracoles, y de los cuales dan 4 puntos de experiencia cada uno. Hay que decir que vuelven a aparecer a poco tiempo, por lo tanto, esta isla la convierte en una de las recomendadas para subir de nivel, y conseguir prácticamente todos los objetos del juego. Si nos fijamos en la parte de arriba, hay un dibujo de un sol donde saldrá enmarcado el número de esencias que hemos acumulado, siendo de unos 50 al principio, y posteriormente de 100, para incrementar de nivel. Es importante tener el máximo de comida posible, al igual que piedras, si tenemos el objeto slim, del cual es un lanzador de piedras. Esta arma la suele utilizar más que nada, para asustar a alguien si se acerca demasiado. Todo esto, combinado mediante unos movimientos estratégicos. Una vez subamos al nivel 9, desblocaremos objetos importantes, como la press coin, o prensadora de monedas de oro, la trompeta de guerra, y el mercado. Estas cosas son opcionales, por lo que no es recomendable utilizarlas desde un principio, ya que gastaremos demasiados recursos. Durante el juego posiblemente no nos demos cuenta, la barra naranja de abajo a la derecha, de la cual indica el nivel de hambre. De momento nos baja recto, pero lo que me he dado cuenta es que con el nivel 1003, baja mucho más rápido. Esto puede ser por llevar armaduras de magnétite o cristal, aunque no estoy seguro si realmente varía por el nivel que uno tiene. Después de sobrepasar la cuba de las hormigas, hay dos islas flotantes, de las cuales una de ellas tiene un gran árbol, llamado Ancient Tree. Allí podremos descubrir que también tiene 12 árboles sand, que también dan bolas amarillas. Pero para acceder a esta, deberemos incrementar nuestro nivel para hacernos con los mejores objetos. Después de poco rato, y una vez llegados al nivel 10, conseguiremos los objetos mínimos para acceder a las zonas más difíciles del juego. Luego, desbloquearemos todos los objetos de material Steel, el Battle Axe, el casco de Durite y el Big Saddle. El Big Saddle nos servirá para domesticar animales grandes, tales como el Mammoth. Una cosa a tener en cuenta, es que no hay que construir demasiadas cosas al principio, porque si nos enfrentamos a un enemigo pero no sabemos luchar, podemos perder gran parte de los objetos que hayamos construido, excepto la mochila. Si vamos muy sobrados de material, entonces sí que valdría la pena ponerse armaduras, como la de Durite, Cristal o Superior, ya que sí tendremos más posibilidades de ganar las batallas, aun sin saber defenderse muy bien. Dentro de esa isla, hay un agujero del cual nos podemos meter. Si vamos a la cueva, y tenemos tribus rivales que saben protegerse bien, entonces de vez en cuando nos encontraremos con puertas de piedra, que nos bloqueen el acceso, y no hay escapatoria. Los únicos modos para atravesarla son, mediante un pico, siendo de la misma tribu, y dando al botón B. Si no tenemos escapatoria, como es mi caso, damos a la tecla Alt F4, o directamente volviendo a empezar la partida. Una vez empecemos, nos podemos fijar que el tiempo suele cambiar de soleado a tormenta, e incluso a amanecer. Ahora nuestra misión es conseguir el material High, del cual lo podemos adquirir encontrando los ciervos. El animal en el juego se llama Banto, y si logramos matarlo, podremos obtener el High. Si logramos dar con varios de estos animales, podremos construir mejores vestimentas y armas. Hay un objeto del cual se llama Club, y del cual se construye con una madera lock. Este bate va bien porque utiliza muy pocos recursos, siendo valioso para talar árboles, y sobre todo, para pelear al principio. Deberíamos calibrar bien a nuestros enemigos, ya que si estos tienen armaduras y armas muy avanzadas, entonces no valdrá la pena hacerlos frente, a menos que seáis más de uno y utilicéis estrategias para cerrar el paso. Pasando cerca de la zona del volcán, del cual tiene mucho oro dentro, encontraremos otras islas de las cuales hay ciervos. Vigilando las intenciones de nuestros enemigos, mataremos al ciervo y nos haremos con el objeto High. Como podemos observar a nuestro lado, deberemos vigilar con los hackers. Hay que decir que lo recomendable es no llevar armas o armaduras muy valiosas si no tenemos mucho material. Un truco para encontrar los ciervos es cerca de donde salimos nada más iniciar el juego. Allí podremos encontrar una isla cercana donde se encuentran más ciervos. Otra curiosidad es que también podemos encontrar en el Bantai los caracoles que dan piedra, oro, hierro y carbón. Si tenemos mucha suerte, no habrá mucha gente allí, e incluso podremos encontrarnos ciervos o elefantes domesticados. Yo recomiendo utilizar el ciervo porque es el que corre más por tierra y agua. E incluso tiene una velocidad similar a la del tiburón. Otra ventaja es que podemos escalar sitios de forma muy rápida, dejando muy atrás a enemigos. Aparte de ello, podemos defendernos mejor, atrapar a los rivales o evitarlos. Una vez que estemos en una zona protegida, vamos a hacer los objetos de High. En este caso, una camiseta, pantalones y una mochila. Este sería el aspecto final. Si tenemos el bate y un ciervo domesticado, podremos atacar a nuestros enemigos más fácilmente. Si se mueve de una forma que nos dificulte mucho darle y tiene armaduras buenas, entonces lo mejor es dejarlo. Pero en este caso, si no tiene nada, entonces se puede hacer. Esto no lo suelo hacer normalmente, ya que siempre voy buscando materiales y mejorando los objetos. Lo mejor es que cuantos más amigos tengas en el juego, más posibilidades de supervivencia tienes, al igual que tus compañeros. Si nuestro enemigo tiene un arco o un sling, podrá fácilmente matar al ciervo, cosa que nos pondrá en riesgo si llevamos materiales valiosos. La mejor forma para evitar este tipo de ataques es primero matando al ciervo y tener armas como el arco y el bate de cristal. Otra ventaja del ciervo es que si nos atacan por sorpresa, podremos huir muy rápido si no sabemos qué clase de enemigo nos está atacando. De hecho, este era un anormal y comprobó que en caso de pelear, este saldría perdiendo por la velocidad que tenemos. Recuerda darle a la campanita después de suscribirte. Un like nos ayudará a que sigamos haciendo este trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estaría el vídeo, pero tengo una sorpresa pendiente para esta edición. Mucha gente me había preguntado sobre algo un poco especial que vamos a descubrir en breve. Pero acabo de descubrir algo inédito, algo que nunca me hubiera imaginado que pasaría en este juego. Y es que vamos a tener la visita sorpresa de alguien inesperado. Así que vamos a ver. Y es alguien que seguramente reconozcáis un montonazo. Vamos a ver. Si vamos por aquí, vamos por aquí. LOL. No. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Aquí estoy. Will the Shooter. En directo. Madre mía. El legendario Will the Shooter. Aquí con su potpack vamos a hacer una foto con él. Madre mía, 1003, ¿eh? Nivel 1003. Aquí está. Will the Shooter. 1003. El encuentro. Mucha gente me ha preguntado si había borrado la cuenta de Will the Shooter. Y en verdad no. En verdad la conservo. Esta cuenta la utilizaré para actualizaciones y para... Probablemente haremos encuentros en la serie. Donde participará en nuestras aventuras. Ayudándonos. Y saludando en directo. Así que no te lo pierdas. Y espero que te haya gustado esta sorpresa. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!